¡Ey! ¿Qué tal? Malditos vagabundos de internet Aquí de nuevo su maldito dios colosal En un pinche video en Gears of War 4 ¡Claro que sí! Y bueno, muchos me han preguntado en un video que tengo Y bueno, ese será el tema del día de hoy Y les enseñaré cómo hacerlo ¿Cómo reiniciar las licencias de Xbox 360 de una cuenta? Hacerlo ilimitadamente Y en realidad, esto es un bug Entonces, pues, hay que aprovecharse del bug Como dice el momo, ¿no? Aprovechate del bug Bueno, pues esto es lo que haremos Les voy a explicar cómo funciona y cómo se llevó todo este caso Yo ya había subido este video hace como año y medio No les voy a decir cuánto tiempo exactamente Porque mi información no es verídica Obviamente no les puedo dar exacto porque No revisé Lo voy a matar No digan que lo robé porque ese perro andaba bien lejos el que lo tiró Entonces, vaya Entonces, la información no es verídica Entonces, no les voy a decir Pero les voy a explicar cómo sucedió este caso La cuestión es que yo subí ese video Y recibió una demanda al mes o menos De Microsoft De que lo tenía que eliminar Entonces, pues, yo ya estaba en un strike Entonces, lo que hice yo Para que no siguiera generando problemas ese video Fue ponerlo en privado Si lo ponen en privado Solo lo puede ver la persona que lo subió Obviamente si no pones Obviamente hasta pasando el link Ni la persona lo puede ver Le va a aparecer Este video es privado O... Entonces, pues, obviamente ya nadie lo puede ver Entonces, pues, así tuve el video un año Y sin exagerar El video estuvo un año así Hasta que me puse a ver videos De cómo quitar esto Puse a verme documentación Y en muchas cosas Entonces, pues, obviamente revoqué Todas estos Y... Ah, mierda No maté a nadie con mi granada Ese perro me lo ganó Bueno Entonces Pues el video fue subido Obviamente ese glitch Cuando yo recibí la demanda de Microsoft Que el video tenía que ser eliminado Ese video dejó de servir Ese bug dejó de servir Muy rápidamente No se tardó ni siquiera Un mes En que ya no sirviera el truco Entonces, pues, no sé por qué me esforcé tanto En que ese video fuera... Fuera salvado Pero bueno Lo logré salvar Y ya cuando ese video fue público Hace más o menos unos 4 meses Eh... Resulta que muchos youtubers O personas que suben glitches Y cosas así como yo Copiaron el video Entonces Las personas lo siguen usando Y piensan que todavía sirve Cuando eso ya no funciona Entonces hoy te vengo a decir el método Que inventé yo Después de que eso no pasó Porque obviamente yo quería seguir teniendo juegos Y logré volver a buggearlo De otra forma Pero bueno No quiero que eso vuelva a pasar Con este video Entonces, pues Por eso el motivo De no explicarlo al 100% Y tenía que explicarles esto ¿Por qué? ¿Por qué van a...? Porque van a ver comentarios Que obviamente van a decir Ese perro no pone video Porque obviamente nos sirve Pero... No sé si ustedes Son de comunidad Que hace glitches Obviamente nosotros Ya no podemos poner Cómo se hace a quien sea cierta Porque los videos Son eliminados Son revocados A veces cierran canales Entonces, pues... Lo podríamos hacer Pero explicarles De esta forma Entonces, pues... Me parece una buena forma Y un buen consejo Que me dieron Para subir glitches De esta categoría Que me pueden llegar a... A borrar el video Entonces, pues... Vaya Que es muy eficiente ¿Qué necesitaremos Para poder lograr Este glitch? Necesitaremos Dos perfiles El primer perfil Eh... Lo... Tendremos Que tener Sería El que tiene los juegos Que nosotros queremos Reiniciar las licencias El juego que sea No un Gears of War 3 Un GTA 5 El Minecraft El que sea Ya saben Solo tiene que tener El contenido descargable Completo Que necesitaremos Y que nosotros Queremos pasar Entonces... ¡Ah! ¿Cómo que no saltó? ¡No saltó! Me pegué la barda Para matarlo Y saltando Y no saltó Aparte necesitaremos Dos controles Eh... Esto Eso es completamente Importante Si no lo tienes Obviamente No va a funcionar Y obviamente Todo lo que te estoy diciendo Es importante Si no tienes algo Pues no te va a funcionar Esto sería así Con el control Número 1 Obviamente Esto es completamente Importante Si no haces esto Tampoco va a funcionar Ya se lo repetí Muchas veces Y es porque soy experto En hacer estas cosas Con el control Número 1 Vamos a iniciar Lo que sería La... La sesión De Xbox Con la que Tenemos todos Los perfiles Obviamente Todos los juegos Contenido descargable Que mierda Te estoy diciendo Entonces Perfil 1 Con el que vamos A crear Reiniciar Las licencias Y en el control Número 2 Un perfil Nuevo No necesita ser Nuevo Pero si que tenga Licencias activas Obviamente te recomiendo Uno nuevo Porque Si tu tienes Tu perfil Personal Y tienes licencias activas No sabes en que momento Vas a llegar a comprar algo Y lo quieres pasar Y usaste ese perfil Para hacer ese bug Entonces pues La DVD No te conviene mucho Entonces ya te explique La razón Aaaa Ese vato no adentro Entonces ya que tengamos Iniciado los dos perfiles Lo que haremos Es ir a la interfaz De Xbox 360 Ya cuando estemos En la interfaz De Xbox 360 Lo que haremos Es con el control Número 1 Darle La guía de Xbox Ya saben El botón que prende Para los que no sepan Darle Y darle En inicio de Xbox Es importante hacer eso Inicio de Xbox Y inmediatamente Cuando cargue Esto se trata de velocidad Por eso es un bug Cuando cargue El inicio de Xbox Con el control Número 2 Haremos exactamente Lo mismo Bolita Inicio de Xbox Y esto se repetirá Las veces que sean necesarias Y tu Tu te preguntarás Como Se que ya son Las veces necesarias Y debo dejar de hacerlo Debo de parar Entonces pues Aquí te voy a explicar Como se hace eso Ojalá esto fuera Dodgeball Aaaa Puta madre Jejeje Entonces Esto lo repetiremos Muchísimas veces Y vas a parar Cuando tú Veas Que en la parte Superior derecha Es donde aparece El gamertag Es donde aparece Cuanto dinero tienes Aparecen Sin fin de cosas Así Tu nombre completo Tu correo Aparece todo Tu vas a parar Cuando veas Que en esa parte Se combina El gamertag Con la foto De perfil Esto va a pasar En un cierto momento Entonces vas a saber Que en ese momento Tienes que parar Y en ese momento Es cuando todo Todo se buguea Obviamente también Ciertas veces Se llega a pasar El avatar Se pasa La imagen De inicio Si tenías un tema También se pasan Los temas Entonces te estoy Diciendo Como es que se buguea Para que más o menos Empieces a captar El funcionamiento De este bug Cuando todo se buguee Lo que vas a hacer Es que con el perfil Número Dos El que es vacío Lo que vas a hacer Tu es cerrarlo Darle guía de Xbox Y darle cerrar sesión Obviamente la interfaz No tiene que cambiar La interfaz Tiene que seguir igual Si vuelve a cargar La interfaz El glitch Te salió mal Entonces Pues de ahí en adelante Ya tienes otra guía Para saberlo Si la interfaz Vuelve a cargar Y se vuelve a quedar Como estaba antes Sin la confusión Del gamertag Y la foto Pues obviamente No va a funcionar Si se queda Como yo te dije Fusionadas algunas Cosas Lo que vas a hacer Es dirigirte Al historial de descargas Al historial de descargas Pero desde la interfaz Importante Que tu no lo hagas Desde Desde la guía de Xbox Si lo haces Desde la guía de Xbox Pues vas a Pues vas a Volver a cargar todo Y no va a funcionar Entonces ya que lo hagas Desde la interfaz Las licencias Te aparecerán Completamente activas Y las pasarás Si no habrá ningún bug Entonces pues Eso simplemente Es un glitch Que llevo guardando Ya demasiado tiempo Cuando me pasan Juegos Cosas Pues suelo aplicarlo Pero Tampoco lo aplico Tanto Porque yo ya juego En Xbox One Y ya solo tengo Un control De Xbox 360 Entonces pues La neta No le veo mucho Mucho producto Que yo les saque Entonces pues Por eso se los vengo A compartir Ya no lo ocupo Ustedes lo necesitan Entonces pues eso Compártelo con tus amigos Dale un gran like Con esos amigos Que casi nunca tienen juegos Que te andan pidiendo su cuenta O que andan iniciando juegos Con tu perfil Y eso es demasiado cansado Entonces pues Te lo recomiendo Demasiado ¿No? Ya me di la tarea Ya le subí al glitch Entonces pues bueno Y les quiero informar Que pronto Se viene un tipo Para regalar cuentas En vivo Pero es un sistema Bastante complicado Ese sistema Va a ser como Un concurso Vía live stream Entonces pues Lo estoy organizando bien Pero bueno Ya verán información Bastante después ¿Una semana? ¿Les parece bien? Sí Entonces sin más que decir Nos vemos en un próximo video Hasta otra